No hay taller, no... Esmeralda Aguilar no olvidará nunca un accidente de tránsito que vivió hace dos años carretera a los planes de renderos. Que una señora se les atravesó y como pudieron se la quitaron, no le pasó nada a ella. Fue que él se fue a detener a un paderongues. Estuvo tres días en coma y sufrió fracturas de cráneo, manos y piernas. Ahora desde la ventana de su casa, observa miles de vehículos que circulan a diario sobre la avenida España de San Salvador. Sí, que yo soy quebrada desde la cabeza hasta los pies, la mitad del cuerpo izquierdo. Pero con la honra de Cristo aquí estamos saliendo adelante, gracias a Dios. No recuerda con exactitud el momento, pero sabe que su recuperación fue larga y dolorosa. Esto le motivó a auxiliar rápidamente a dos jóvenes que se accidentaron en esa vía en horas de la mañana a bordo de una motocicleta. Uno de ellos recibió un golpe en la cabeza. Le decía que si creía en Dios que me empujara, él me empujaba dos veces. Y le dije que ya venía la ambulancia, ahí en él suspiró. Cuando ya lo llevaron en la ambulancia, él me volvió a ver dos veces. Y ahí gracias a Dios ya se lo llevaron. Mi mente empezó a dar vueltas, que como había sido lo mío. José Mauricio Cruz es el motociclista que fue trasladado en estado crítico. Su acompañante, Carlos Humberto Hernández, también resultó lesionado. Circulaban sobre la 11 calle Poniente y al no respetar una señal de alto, fueron embestidos por un camión de empresa privada. El chamaco de la moto dice que venía de su delgado y él se pasó este alto de acá. Lo difícil de acá es que el tipo dice que él venía en esa calle cuando no es así. Y los policías a quienes le han preguntado a él y a mí, en ningún momento se me han acercado. Según la Policía Nacional Civil, Cruz no cuenta con licencia de conducir y perdió su casco tras el impacto. Este es uno más de los 1.311 accidentes de tránsito con motocicleta que se registran en el país en 2017. Aunque parezca repetitivo, nosotros tenemos la tarea de estar señalando la falta de respeto a la normativa de tránsito. Si usted ve la distracción del conductor, el factor humano siempre es el que provoca los accidentes. No es la primera vez que ocurre un accidente en esa zona. Esmeralda ha sido testigo de muchos de estos, siempre dispuesta a prestar su ayuda, así como se la brindaron a ella en aquel momento en que se debatía entre la vida y la muerte. Que tuvieran precaución, que tuvieran una gran precaución y que revisaran su carro de principio a fin, los frenos y todo, para no tener accidentes. Con imágenes de Juan Castellanos informó Néstor Hernández.